Lo que no fue sorpresa fue el desempeño de Lula, porque en términos generales todas las encuestas que había disponibles o que publicaron información coincidían en un desempeño que iba a rondar 45 al 48 por ciento. El día sábado por la tarde se dio a conocer la última encuesta, que era la de Datafolia, que le daba una ventaja. Incluso sostenía que Lula podía ganar en la primera vuelta. El resto estaba enmarcado en lo que vimos el fin de semana. La gran sorpresa sí fue el desempeño del actual presidente Jair Bolsonaro, el que representa al Partido Liberal. Eso sí, ahí hubo un gran margen de error, dependiendo la encuestadora, pero entre 7 a 10 puntos de diferencia. Con lo cual fue una sorpresa, nos lleva a distintas hipótesis. Una de ellas puede ser la del voto vergüenza. En Argentina hemos tenido situaciones de primeros mandatarios que llegan a esos lugares o reeligen y que los ciudadanos niegan haberlo votado. Sin embargo, en las urnas se traduce otro resultado. Es evidente que hubo ciudadanos que prefirieron no manifestar su intención de votar a Bolsonaro. Y también, obviamente, lo que siempre se cuestiona es la metodología para la recolección de la información. Claramente hay algunos elementos que están fallando. Nosotros el fin de semana, el día sábado, tuvimos entrevistas con distintos representantes, tanto de medios de Brasil como también de encuestadoras y de consultores políticos. Y varios de ellos lo que nos marcaban es que también están teniendo algunos problemas para realizar trabajos de campo de manera directa y presencial. Nos comentaban que había habido encuestadores que habían sido atacados físicamente al momento de estar realizando trabajos de campo, por eso también estaban cambiando las formas de relevar preferencias y sin duda eso puede afectar la información que se recolecta. Tuve la oportunidad de estar en la Avenida Paulista el día domingo por la noche cuando Lula habló a sus simpatizantes que se congregaron allí y obviamente su mensaje fue el de, bueno, festejamos, pero en un rato nos vamos a nuestras casas y mañana tenemos que salir a convencer y hablar con cada uno de nuestros vecinos para que nos voten y nos acompañen en la segunda vuelta. Ese mensaje fue clarísimo y fue muy contundente. De hecho, ayer ya se comenzó a manifestar en las redes de Lula. La campaña aquí comenzó ayer a las 5 de la tarde y se va a extender hasta el día 29 de octubre, sábado 29 de octubre, a las 23 y 59. Y bueno, la pecera, donde hay que pescar votos, la verdad es que como vos decías, es chica. A ver, si bien son 7 puntos, pero esos 7 puntos son 8 millones y medio de votos. O sea, pensemos en que el electorado del Brasil son casi 157 millones de votantes. Hay como una idea en la cual, bueno, el votante de Ciro Gómez es un votante mucho más afín, sacó 3 puntos, Ciro Gómez, 3 millones y medio de votos, si no me equivoco. Es un votante mucho más afín a Lula, Ciro Gómez fue ministro de Lula, con lo cual ahí Lula tiene un electorado que simpatiza con él, o al menos es lo que se esperaría, y son los votos que Lula también necesita para ganar la elección. Y en cuanto a Tebet, Simone Tebet, que fue la gran sorpresa, porque de hecho hasta hace 10 días atrás, una semana atrás, Ciro Gómez se perfilaba a ocupar el tercer lugar, y sin embargo, recientemente comenzó a desgranar, y Tebet fue una sorpresa, logró colocarse en ese tercer lugar, ella sostiene, ya el día domingo lo dijo, que ella ya tiene definido a quién va a apoyar, pero que lo va a informar en su debido momento. Hasta el momento no ha dicho nada, es una incógnita, si bien Tebet es de, podríamos decir, centro-derecha, su partido, no está definido, porque si uno también lo piensa en términos estratégicos, si bien Lula es del PT y tiene una orientación de centro-izquierda, su candidato a la vicepresidencia es Geraldo Almun, del PSDB, que en términos ideológicos uno podría decir que tiene más cercanía con Tebet, entonces bueno, eso es una cuestión que se irá a definir seguramente en los próximos días, y también hay algo que es una realidad, que los candidatos pueden manifestarse en favor de uno u otro de los competidores que llegan a esta segunda vuelta, pero lo cierto es que después los electores terminan orientando su voto y definiendo su preferencia de manera individual, más allá de lo que su candidato en el primer turno haya resuelto. Va a ser sin duda reñido, pero en términos matemáticos, e incluso en términos estadísticos de Brasil, en todas las segundas vueltas que ha habido en Brasil, siempre el que ganó, el que salió primero en el primer turno, luego gana la reelección. Y hay otro elemento más, que es el voto abstencionista, que rondó el 21%, pero que en términos generales responde a una línea, o sea, a lo que históricamente ha pasado en el Brasil, el abstencionismo aquí ronda esos números siempre, más, menos, pero se coloca alrededor del 20%, y en términos generales es un electorado que luego no varía, no decide ir a votar en la segunda vuelta. Vamos a ver si en esta oportunidad que está tan polarizado logran los candidatos llegar a ese votante abstencionista y convencerlo de que emita un voto válido.